¿Dónde es seguro? Mirando a la gente que pasa por la calle, y sueñaba. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué harán? ¿Tú ves el camino? Al andar se hace el camino. Mientras los pájaros volverán, la claridad del sol me despierta. Todo es un sueño. ¡Vamos, arriba vos! ¡Vamos! ¡Dónde es seguro! ¡Dónde es seguro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. In the name of Jesus, as joy, grace, yes. ¡Vamos arriba vos! ¡Esto va por ti hermano! ¡Vamos arriba vos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto va dedicado especial para toda mi gente! ¡Gracias! 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 Bueno gente, yo con esto me despido 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 Yo con esto me despido